¿Habíamos visto algo así en Los Ángeles como lo que vimos hoy? Pues fíjate que interesante que de tu boca digas eso, nos halagas. Ese es el detalle, que gente como tú, jóvenes, tengan la oportunidad de decir nunca habíamos visto algo así en Los Ángeles. Eso es lo que queremos compartir con todo nuestro público. Hacer este tipo de cosas que probablemente para ti que eres joven es algo nuevo, pero que es algo que lo hicimos hace 25, 30, 40, 50 años atrás. Poder llevar durante la monta, durante el jaripeo, pues el artista principal. Eso es lo que queremos hacer y creo que hoy lo logramos. La gente se dio cita, la gente estuvo contenta durante cada monta, aplaudieron al jinete, al toro y por supuesto que la banda del recodo de Don Juli Záraga. ¿Se lleva esta gira por todo Estados Unidos? Por todo Estados Unidos, vamos a llevar la tienda para México y a otras partes del mundo también, primero a diente de Dios. Aún un poco, vimos lo de Julio Preciado. ¿Julio Preciado, Charlie? Tenemos la oportunidad de hacer un dueto con el señor Julio Preciado. Digo, algo que el público está esperando y que también nosotros, digo, realmente como cantantes admiramos mucho el trabajo del señor Julio Preciado. Hoy por hoy es una realidad y bueno, se sube al barco de este disco de duetos. Esperemos que les guste a todos ustedes. Es una sorpresa para todo nuestro público. No podemos adelantar qué canción es, pero estén pendientes, como ya lo dijo Poncho, en las redes sociales, porque es algo que seguramente tanto para ustedes como para nosotros va a ser una gran sorpresa. ¿Y la banda se va al mundial? Y la banda se va al mundial y se va al mundial. Sí, lo vamos al mundial, primeramente Dios. El próximo 23 agarramos nuestras maletas, que ya algunos de los compañeros ya tenemos lista la maleta. Nos vamos para allá, vamos a tener la oportunidad de estar por primera vez en Rusia y por primera vez llevando nuestra música, porque no vamos de vacaciones, vamos a trabajar, vamos a tocar. Así que estamos contentos de poder apoyar a toda la selección mexicana y también llevarle nuestra música a todos los mexicanos que se van a dar cita por allá, que creo que son más o menos 60 mil mexicanos. Aparte de toda la gente latina que se dará cita, así que estamos muy contentos y a la vez muy agradecidos con la gente que hace posible esto, la gente de La Probadita de México y con la gente de Voo Producciones, porque nos tomen en cuenta la banda El Recodo de Don Julio Zaraga. Este es nuestro cuarto mundial, así que muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder de nueva cuenta estar en otro mundial. Nosotros contentos de poder llevar nuestro folclore sinaloense con orgullo y con muchas ganas de poderlo compartir. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.